Hola chicos, feliz día a las madres a todos, a todas sus mamás, de la parte del mundo que nos estén viendo, yo estoy con mi mamá y estamos en el panteón taurino, venimos a comer y nos hicieron nuestra canción, la canción de fondo se llama hermoso cariño, es la que yo le dedico a Yaki siempre, siempre me dedicas a canción, gracias, gracias, y aquí andamos festejando con la gelena. Les mandamos un fuerte abrazo a sus mamis, pásenla bien, festéjenlas, quiéranlas, no nada más hoy, todos los días del año. Todos los días, pero pues especialmente hoy, ¿verdad? Aquí en México es el 10 de mayo, el día de las mamás, y por donde quiera que nos estén viendo, les deseamos lo mejor a todos, y a sus mamis en especial. Sí, que se la pasen lo más tranquilo posible, que todo el día transcurra en paz para ellas, sobre todo. Y pues un abrazo para todas, mucho cariño. Gracias chicos, cuídense mucho, y nos vemos al rato en un live. Se les quiere, bye. Felicidades a todas las mamitas. Felicidades chicos, bye. Bye.